Aplausos Hoy han pasado diez años y estamos aquí Buenos y malos momentos hubo que vivir Pero al fin nuestros sueños pudimos cumplir Diez años después las cosas se ven de otra manera Diez años después solo los buenos amigos quedan Amigos, por ustedes queremos gritar Por todos estos años, por esta amistad Por tantas emociones, por ver que al final Ustedes son la única, única verdad Amigos, por ustedes queremos cantar Que el tiempo se le tenga que vuelva hacia atrás Y todo el primer día volveré a escuchar Cuando ella me decía Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió Me engañaste, me mentiste Me dijiste que desde aquel día ya no la veías Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía Me mentiste, me pediste que espere por ti Y que quedas con ella Que venga, que venga, que venga Que venga, que venga a mi lugar Que venga, que venga a mi lugar Que venga, que lave tu ropa, todas tus misterias Y que venga, que venga, que se juegue por ti Que vas a conseguir Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo me di Ya no estoy muy bien Ya fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Ese hombre robó Ese hombre robó Ahora decide Anda, no nos habla, dime Que quieres que te engañe Que cambie para conformarte Soy yo lo que lo engañaste Así voy a demostrarte Que alguien pueda ser feliz Que se falta una flor Una flor Una flor Necesito una flor Una flor Una flor Que me haga soñar Y olvidar la rutina Del mundo en que vivo Que no ha muerto el amor Hermano Hermano Y entendernos Y entendernos sin mirarnos Amigos Y entendernos sin miras Y entendernos sin miras Y entendernos sin miras